Y le comento que este 5 de mayo el gobernador del estado, Silvano Aureoles, hizo entrega al fiscal general Adrián López Solís de 150 patrullas, 150 vehículos utilitarios. Y mandó un mensaje muy claro el gobernador Silvano Aureoles, la pandemia por el COVID-19 no distraerá a la administración estatal de que la seguridad es una prioridad. El gobernador garantizó que el gobierno del estado seguirá puntualmente el trabajo que le corresponde para garantizar la seguridad de los michoacanos. También Silvano Aureoles señaló que se está construyendo y apoyando con todo para que la fiscalía sea un ente independiente que garantice la procuración de justicia. Una deuda que se tiene con la sociedad es construir una fiscalía autónoma e independiente que pueda llevar a cabo toda investigación, persecución de los delitos. Lo que hoy hemos concretado ha sido un largo anhelo de construir una institución fuerte que procure justicia. Si hay una deuda pendiente con la sociedad mexicana en general, y nosotros no somos la excepción, es la procuración y la administración de justicia. Es un sueño eterno desde Morelos, era su ideal que hubiera un tribunal que escuchara al que se quejara. Y poder construir una institución autónoma e independiente que procure la justicia ha sido un anhelo muy añejo, es muy añejo. Y hoy en Michoacán lo vemos reflejado primero en haber creado la Fiscalía General como un órgano autónomo independiente del Poder Ejecutivo para que se haga cargo de las tareas de investigación y sanción de los delitos con estricta autonomía e independencia para que se aplique la ley de manera pareja y de manera objetiva. Ese es uno de los grandes anhelos de manera particular mío, pero también sé que es el sueño de la sociedad en general y es la misión que hoy tiene la Fiscalía General del Estado, encabezada por el maestro Adrián López Solís.